Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por entrar a ver el video. Mi nombre es Noé. La última semana del año. El día de hoy tenemos una cena en mi casa con unos buenos amigos. Así que amigos, acompáñenme en este video para ver qué es lo que va a suceder en nuestra cena de fin de año. Fue mucho chababuati. Es que llegamos totalmente rápido. La verdad, preferimos en lugar de estar en la calle caminando como los locos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dejiste caminando? Pero ese chavo, ¿qué estás haciendo? Estabas haciéndole así. Es que hice como los locos y los botellitos. No, pero es que le estaba haciendo así. El pechugas. Por eso es imposible grabar con estos chavos. Ah, perdón. Es imposible grabar esto. Tú voltea para allá, ¿no? Sí, es imposible grabar. Invité a unos amigos aquí a la casa porque va a ser nuestra cena de fin de año. Esta no va a ser la de Navidad. Esta es la cena de fin de año. Entonces, a ver, ¿quiénes son ustedes? La cena del día de la Candelaria. ¿Quién es la Candelaria? Desde la Candelaria, dice el mí. Preséntense, muchachos. Mucho gusto. Me gusta estar. Está guapa tu invitada, ¿eh? Ay, mi amor. ¿Y ellos quiénes son? A ver, ¿quiénes son ustedes, muchachos? ¿Cómo se llaman? Los padrinos mágicos. Los padrinos mágicos. Ellos son los padrinos mágicos. Ani. Y Omar. Y Omar. Amores. Juntos son Amores Vlogs. ¿Y ellos quiénes son? Yo soy Etameán. Y yo soy Adriana. Y juntos somos... Aquí, ahí está, ahí está. ¿Y quién más? No, no, ya no. Yo soy Emanuel. A ver, ¿qué me gusta decirles así? Para mí. Es que no te explico. Sí, esto es un total desastre. Esto es un total desastre. Mi cara de sorprendido. No, pues dejen, yo grabo también. Sí, este... Bueno, Omar y Ani se tomaron la... Bueno, gastaron un montonal de dinero. Para traernos estos... Para qué decir molestias si es mucho dinero. No es ninguna molestia recibir... Tres iPads. Uno, dos, tres. Eso para mí. Bueno, ahorita vamos a ver qué es. Vamos a ver qué nos regalaron. Ay, ojalá y sea el que dijimos. La mísi que necesitan. A ver, otra vez. Yo creo que sí es, a ver. No manches, que sea la mísi. Que sea la mísi que pedí. O a lo mejor no me haces el asiento. Es la tabla de un columpio. Ya no se matan los lazos. Vamos a las tres. Una, dos, tres. Ay, Dios mío. Vamos a romper. ¿Hasta aquí? Sí, ahí es. Hola, Nuestillo Ramírez. El presente es para agradecerte tu amistad. Es un pequeño botón de YouTube debido a que por medio de aquí nos conocimos. Gracias. Compartir tus recetas. Ahí le faltó por. Ah, sí, sí. Gracias por compartir tus recetas con nosotros atentamente. Amores Vlogs. Sí, qué chido, eh. Ya tenía yo el botón de gelatina y ahora ya está bien. Ahí lo tienes, todavía. Ahí está todavía, ahorita nos vamos a comer. Ah, no, qué chido, eh. Está bien padre. Está bien chido el botón. Sí, está bien padre. Ah, no te he grabado todavía así. Te la arriesgaste bien. Sí, no, 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 chido. Yo quiero llorar. Pues llora y si te quieres comer los mocos, ¿ah? Los mocos. Aquí por mí. Creo que este ya es el lugar oficial del botón. ¿Sí? No, está chocó. Te quiero, te quiero. No, hombre, es que, o sea, es que se juntan estos chavos. Esto es una locura Sí, nos la pasamos muy bien Pero ahorita vamos a servir la cena Aquí Ani de Amores Vlogs y Omar Nos trajeron una lasaña bien sabrosa Espero que Sí, va a quedar, está bien rica Ahí está Y aquí está Adriana Nos hizo una ensalada Trae el precio Incluso como que no la quiere vender Porque trae el precio Y yo me preparé Unas chuletas a la naranja Y de postre Hice el pie de chocolate blanco Con queso, ¿cómo se llama? ¿Queso crema? ¿Queso crema? ¿Queso crema? Bueno, ahora sí Vamos a brindar Pues, porque ya se acabó el año Ven, quites Hice el fuerza Hice el fuerza Igual mejor que este año y gracias por los forceros. Que tengan mucha felicidad, salud, paz, amor y gracias por invitarme. Muchas gracias por su amistad de todos. Yo creo que es algo que jamás pensé tenerlo. Yo a mi nombre espero que a todos les vaya bien, que la economía del país se genere otra vez. Que ya estoy agudo. Sí, yo soy una semana. Tengo que hablar profesionalmente, nadie me va a creer. Nada más que muchas gracias a todos porque son geniales. Con mayúsculas. Namasté. Pues yo también les deseo que tengan un año mucho mejor que este. La verdad para nosotros este año fue muy feo y esperamos que este que sigue sea muy bueno. Que sea muchísimo mejor que este porque sí, les deseo mucha felicidad, salud, amor y más amor. Salud. 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 Feliz año. Feliz año a todos ustedes también. Le ponen el sonido del vidrio así. Le ponen el sonido del vidrio así. El sonido del vidrio. El sonido del vidrio así. Es que es algo que suelen que este tiempo es muy bien. Y aquí, aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.